Bueno, gente, a ver, vamos a ver qué enfoque le damos a este tema y a esta reacción para que no me parta los cojones, por ejemplo, con esta primera noticia. El diputado de Unidas Podemos, Miguel Ángel Bustamante, que por si estás viendo esto por primera vez y no te habías enterado, ha sido denunciado presuntamente por violencia de género y ha dicho algo que de una persona de Podemos no me lo esperaría, la verdad. Ha dicho el tío, nada más y nada menos, que la denuncia es falsa. Que la denuncia es falsa, ha dicho. ¿Cómo puede ser esto, gente? ¿Se ha resquebrajado el tejido de la Matrix? ¿Hablamos de una persona que tiene extremadamente mala suerte y le ha tocado el 0,001% de las denuncias falsas? Hablamos de karma, como dicen por aquí. O igual, o igual, igual, es que, amigos de Podemos, estabais un poquito equivocados sobre este tema. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo me decanto por esta última. Lo que pasa es que es muy gracioso verlo, ¿no? Que diga que es falsa. Bueno, le han funado, ¿no? Se le ve aquí ya que no tenía mucha cara. Tenía cara de que estaba triste. Pero te han quitado el trabajo, amigo. Te han quitado la reputación. Te lo han quitado todo. Igual sí que va a ser un poco de karma, ¿eh? Igual viéndolo así, igual viéndolo así, sí que es un poco de karma. Y luego ya el tema de que lo de que tenga tan mala suerte Podemos es un poco extraño, ¿no? Que todas las denuncias falsas del 0,0001% les toquen a ellos. Un poco raro esto, ¿no? Yo creo que es que detrás hay algo más, ¿verdad? Y, bueno, igual... ...por matar a sus hijos, Javier Gallego. Sandra, según los datos del Ministerio de Justicia, desde el año 2007 han sido 50 los asesinatos, 26 eran mujeres y 24 hombres. Aunque hay que tener en cuenta que en estas cifras no se incluyen a las madres o padres que se suicidan después o que huyen después de cometer el crimen. Tampoco todos estos casos tienen que ver con un proceso de separación o una disputa por la custodia. Vaya por Dios. Nos ponemos a ver progenitores que han matado a sus hijos y resulta que hay más madres que han matado a sus hijos. Esto hace un tiempo, yo me acuerdo que lo comentamos aquí y es que lo comentaba un experto, un criminólogo, decía que la violencia que aplican las mujeres es diferente. Suele ser una violencia que está dirigida principalmente a los niños y a los ancianos. ¿Por qué? Pues tiene también muchas explicaciones, ¿no? Porque al final pasan más tiempo con estos grupos de población, son grupos que son más débiles, ¿no? Al final el agresor normalmente siempre intenta garantizarse que va a ser él el que agrede y no tener una respuesta y ser el agredido. Entonces, normalmente, esto también se puede aplicar con el tema de los hombres y las mujeres. Como el hombre normalmente va a tener mayor capacidad física, pues de ahí se deduce que haya muchas... El hombre, ¿no? Se comporte de una manera más... O sea, tenga una garantía mayor a la hora de comportarse de manera agresiva con una mujer de éxito en esa agresión. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Porque es muy gracioso que salgan estos datos, porque los NPCs de la igualdad no son capaces de entender que hay unas razones detrás de todas estas cosas que van más allá del simple mantra, ¿no? Que repiten una y otra vez de... Matan a los hombres... Los hombres matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. No. Si tú... O sea, porque en ese caso, en ese caso, no matarían... Los hombres no matarían hombres. Lo que matan los hombres principalmente son otros hombres. Entonces, ¿cómo puede ser que... ¿Cómo puede ser que no se... Que los hombres no maten a los hombres por el hecho de ser hombres y a las mujeres sí? ¿Qué sentido tiene esto? Mira, me dicen por aquí que en el 2019 solo hubo seis denuncias falsas de 168.057. Bueno, las tres que hubo en 2019 creo que agente de Podemos eran. Saúl, me comenta por aquí. Es muy gracioso. Os voy a contar algo sobre ese dato. ¿Sabéis cómo lo calculan? Las denuncias falsas normalmente las tendría que perseguir de oficio la Fiscalía. Si se deduce que hay una persona que está... Bueno, que está cometiendo un delito, ¿no? Porque denunciar falsamente es un delito. Es la Fiscalía la que tendría que perseguirlo. Pero por orden política no se persigue desde la Fiscalía absolutamente ningún caso. Hasta tal punto ha habido casos. Ha habido casos que eran tan obvios. Que es que lo que os voy a contar, agárrense a la silla, los que estáis desde casa también viendo esto y desde el futuro en YouTube, agarraros, agarraros a la silla. Porque con esta anécdota que os voy a contar, que a mí me contaron, vais a flipar. Mira, una de las pocas denuncias falsas que una persona que se dedica al mundo de la judicatura y que trabajaba en un juzgado me contó, es que normalmente nunca lo hacen, ¿vale? Aunque haya unos indicios muy claros y tal. Pero ¿sabéis por qué esta vez lo tuvieron que hacer? Porque una señora le puso una denuncia por malos tratos a su exmarido, ¿no? Declarando que su exmarido había viajado, no sé cuánto, porque su exmarido vivía en otra ciudad. Pues declaró que su exmarido que había viajado, que había estado en su ciudad y que la había maltratado, que la había pegado, que la había amenazado de muerte, bla, 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 bla. ¿Sabéis por qué tuvieron que perseguir de oficio la denuncia falsa? Porque cuando puso la denuncia a su marido, cosa que ella no sabía, obviamente, casualmente le había dado un ataque al corazón dos semanas antes. Y había fallecido en el hospital tres días después. Por lo tanto, es matemáticamente imposible, a no ser que bajara desde los cielos o desde el mismísimo infierno de los hombres maltratadores, a maltratar a una mujer cuando llevaba muerto una semana y media. Y esas son las únicas que, obviamente, no les queda más cojones que la fiscalía se meta en un caso de denuncia falsa, porque es obvio que es una denuncia falsa. Pero es que, gente, si creéis que aquí termina la cosa, vamos a continuar, porque el tema de los NPC es de la igualdad. Aquí todo es gracioso, son anécdotas, son cosas, pero al final lo que deriva es en esto. Pero yo no voy a querer hablar de mi mujer, ni muchísimo menos. Para daros contexto, este es el padre de la niña de seis años que, pues en estas semanas, ¿no?, ha sido asesinada por su madre. Y, pues se ha ido destapando todo lo que hay detrás, ¿no?, y todo lo que contaba este señor, Eugenio García, el padre de Olivia. Y, bueno, pues había muchas denuncias interpuestas, era un proceso de separación de estos complicado. Y, para más, Henry, por fin había conseguido que, judicialmente, se le diera la razón, pues creo que apenas hace unos días o algo así. Y mató a la hija de este señor. Y es que mirar las palabras. La relación que tenía en Gijón era facilitar o dificultar, en este caso, la relación paterno-filial, todo lo que podía. Y muchas denuncias, ¿verdad, Eugenio? Veinte. Olivia era una niña maravillosa. O sea, una niña que, para la vida que estaba llevando la pobrecita... Llevabas tiempo luchando con la custodia de cinco años, ¿no? Sí, cinco años. Muchos problemas con ella. El viernes. Dicen que los divorcios son conflictivos. El mío, yo creo que este día es eso. Pero bueno. Se la habían dado el viernes. Y fijaos la reacción. Y esto, yo no estoy aquí intentando juzgar a nadie ni nada. O sea, pues esto pasa. Y también lo hacen desterebrados. Padres, hombres, sí, con un rabo que le cuelga entre las piernas. Pero no lo hacen por tener el rabo. Eso es lo que quiero decir. Lo hacen porque son unos desterebrados. Porque si no, automáticamente todos los que tuviésemos un rabo entre las piernas u otra cosa, se tendría que deducir que vamos a hacer eso. Y yo a la mayoría, la mayoría no. A todos los que conozco, todos, no hacen eso. La verdad que he tenido la suerte de no cruzarme con ninguno de estos descerebrados. Porque si no, y si yo me entero que es así de descerebrado, igual soy yo el primero que le abre la cabeza a él. Se ha llevado a mi hija. No se ha arruinado la vida. A nuestra familia, a la suya y a todos. Su madre tiene que cuidar de la niña. No tiene que matarla. La niña se fía de ella y quiere a su madre. Se encizañando todo el día, por favor, señora. A estas señoras hay que quitarla de la circulación, igual que a los señores. Tienen que estar bajo llave. Es lo que son, unos monstruos. Me voy a buscar a mi hija, que ya va camino de Segovia. Vuelve a casa, sí. Preocupante. Es terrible todo esto. Es terrible porque me cago en diez. Lo que es muy injusto, porque es lo que decía antes, eso lo hacen descerebrados y descerebradas. Lo que es muy injusto es que a nivel institucional haya víctimas de primera y de segunda clase. O sea, ahora mismo, para el Ministerio de Igualdad, mirad, gente, para el Ministerio de Igualdad, este tío es, os voy a decir lo que es este tío. Es un grano en el culo para ellos. O sea, yo estoy seguro que en las reuniones que tengan por ahí detrás y tal, están diciendo, cago en diez, qué vamos a hacer con este, tal, que nos jode todo el chiringuito. ¿Verdad? ¿Verdad, Ministerio de Igualdad? Que esto es un problema para vosotros. ¿Verdad que esta víctima no merece absolutamente nada de vuestra empatía? ¿Verdad que no vais a salir en una declaración institucional allí, así, compungidos y sobrecogidos, no? Como cuando salisteis por lo del Elías Aúja este, no? Como, oh, Pedro Sánchez, en plan, es que no me puedo creer que estas cosas ocurran. ¿A este padre le vais a mandar esas condolencias? Seguro que no. Ya lo sabemos todos. ¿Sabéis por qué? Porque los políticos son así de cínicos. Son las personas más viles, más asquerosas y lo peor que os podéis echar a la cara. Porque por ideología y por mantener su silla, estarían dispuestos a vender a su madre y a hacerlo a plazos y a mandarla a contrarreembolso, si hace falta. Y con estas cosas, ¿sabéis qué es lo bueno? Que se os ve la careta a todos. Se os ve. Por mucho que la tratéis de esconder, con asesores de imagen, con gilipolleces de esas, se os ve de la calaña que estáis hecha. Para que luego vengáis a hablar mierda de los que tenemos una empresa, de los que intentamos que el mundo, de verdad, sea un poquito mejor. Pero ¿sabéis cómo lo intentamos? Con nuestros propios recursos, no con los de los demás. Y no enfrentando a unos con otros para mantener lo nuestro. Yo no tengo que enfrentar a nadie. Yo no tengo que decirle a absolutamente nadie que la competencia es una mierda, que esos son unos hijos de puta, que esos te van a estafar ni nada. Yo no les digo eso a mis clientes nunca. Yo les digo lo que yo hago. Y si les parece bien, lo que permito es que ellos emitan su propio juicio. Esa es la diferencia entre la gente que se dedica al libre mercado, a servir a los demás, y la gentuza como vosotros, que probablemente ahora no hagáis absolutamente nada. Y luego, además, después de esto, tenemos a esta gente, ¿no? Para mí. Uno es que yo, sinceramente, lo digo de verdad. Tenemos aquí al bienqueda mayor del reino, ¿no? Que un día se levantó inspirado y dijo, hostia, hoy voy a decir lo que pienso de este tema. Jordi, Jordi Woke, dice. No lo digo a malas, lo prometo, no lo digo a malas. Creo que intelectualmente no está preparada para ser ministra. Y lo digo de verdad, no lo digo, te lo juro, no va con rabia, para nada. Pero creo que no es una persona que tenga el nivel intelectual, que requiere ser ministro de un país, que en teoría, para mí, tendría que ser la puta élite. Para mí, un ministro tendría que ser una persona intelectualmente élite y que tuviera una conciencia parecida a la del partido que representa y a la del presidente, claro. Y especializado en el ministerio que esté. ¿Pero qué es especializado en igualdad? Hay una carrera de igualdad. Bueno, claro, podría ser que hubiera trabajado en derechos humanos, filántropo, pero especializado en el sexismo. Bueno, Jordi, hoy te levantaste... Entiendo, bueno, también habrá igualdad, supongo, de razas y tal, pero sobre todo ella se centra mucho en la hermandad de mujeres. Vamos a decir. Se te quitó... Primero es que creo que sinceramente... ¿En la ducha de por la mañana? Para ser ministra, lo siento mucho, ni de coña. Y ojo, y que es una psicóloga, licenciado en psicología, yo también soy licenciado en psicología y no me pondría de ministro pasado mañana. Uno, y dos, que tiene el típico perfil de victimista que todo lo llevas al mismo terreno. Porque soy mujer... No, tío, no es así. Que muchas veces la cagas porque la cagas, seas hombre, mujer o gato. Da igual. Sí, sí. O sea, siempre es el victimismo de todo acaba yendo para el puto mismo sitio, tío. El problema no es hombre o mujer, el problema eres tú. ¿Qué opinas tú de Irene Montero y del Ministerio de Igualdad? Bueno, yo de Irene Montero, con todos mis respuestas... ¿Qué opinas tú? Buena pregunta, Jordi. Te la devuelvo. ¿Qué opinas tú? Porque luego, a fecha de anteayer mismo, ya está recogiendo cable. Disculpa mis feas palabras de hace un año, invitación al podcast para charlas sin tabúes y respeto mutuo, reafirmación y explicación de parte del discurso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime de quién no puedes hablar y te diré quién te controla. Pero es que te controla porque tú quieres que te controle. Ese es el tema. O sea, para una vez, macho, que se le ve que se está soltando, que está dando una opinión de verdad y no intentando ser un bienqueda, que es, al final, a lo que se dedica, a bien quedar por todos los lados, por una vez que se te ve real, que no se te ve opaco, ¿por qué coño recoges el cable ahora? Y pues eso es lo que pienso. Pues yo también pienso que hay mucha gente que no tiene la capacidad intelectual para llevar un ministerio. Pienso que Rajoy no tenía la capacidad intelectual para ser presidente del gobierno. Igual que pienso que Irene Montero no tiene la capacidad intelectual para ser ministra ni para ser muchas cosas. ¿Y qué? O sea, por ejemplo, pienso que Pedro Sánchez es un tío bastante listo. Y a lo mejor lo que pienso es que lo que no tiene es moral, ética, y que es un cínico y que es muy peligroso que alguien así sea presidente del gobierno. Pero da tu puta opinión, ¿sabes? Y que ahí quede. No seas un... Es que ni siquiera es tibio la palabra. Es que no es tibio. Es esa equidistancia, ese bienquedismo, que al final, el bienquedismo, el bienquedismo de Jordi Wilde... ¿Sabes cuál es el problema? No, ¿sabes cuál es el problema, Jordi? Mira, te lo voy a enseñar el problema. Este es el problema. Este es el problema. Que en vez de recoger el cable, lo que tendrías que decir es... Yo pienso que la poca capacidad intelectual que tiene la gente que está en el Ministerio de Igualdad al final deriva en que no están solucionando ningún problema, en que cada año se gasta más, en que cada año la sociedad está más dividida, y en que al final tienes aquí a un padre que acaba de perder su hija, por el que nadie del Ministerio de Igualdad va a llorar una lágrima ni le va a ayudar en absolutamente nada. Y van a mirar para otro lado como si aquí no hubiese pasado nada. Eso, eso es lo que tendrías que haber hecho. Y dejarte de tanto bienquedismo. Así que nada, gente. Hasta ahí la reacción. Desde luego es una reacción que te deja el estómago... Da un poco la vuelta. Porque no es duro, ¿no? Al final ese padre se ve que está absolutamente destrozado. Como estará destrozado cualquier progenitor, cualquier madre, a la que también le han arrebatado sus hijos. Pero vuelvo a repetir. Hay una diferencia. La diferencia es que ese hombre puso 20 denuncias. Y estoy seguro de la cara que le pusieron cada vez que ponía una de esas denuncias. Ajá, sí, vale. Vale, amigo, venga. Pasa. Pasa que tenemos que dedicarnos a cosas de verdad. A cosas que vayan a prosperar. Porque tus denuncias, como eres hombre, como intuimos lo que tienes colgado ahí debajo, pues las tuyas no valen. ¿Por qué? Ah, sí, es por el hecho de lo que te cuelga debajo de la cintura. Sin más. Y eso es tremendamente injusto. Pero tremendamente injusto. O sea, no tendría que darse ese tipo de situaciones, gente. Y eso está amparado por la ley y amparado por los políticos y amparado por todo un establishment que se dedica a destruir la convivencia y la relación que tenemos de un género con otro. Es que ya, o sea, ya no sé qué más puedes destruir. O sea, se intentan cargar la familia. Ahora ya hombres contra mujeres. Ya no sé qué es lo siguiente que se le va a ocurrir a esta gente. Los perros contra los humanos. O sea, nos van a obligar a entrenar a los perros para que muerdan a humanos. Porque no, es que es culpa de este. Al final es la división. Eso es lo que provoca todo esto. Y por eso, pues, me jode. Me jode bastante. Pero bueno, ahí está. Vale, pues, mira, dice Saúl. Pero una pregunta. ¿Por qué les conviene que estemos divididos? Coño, pues porque es mucho más fácil controlar a la gente cuando está dividida que cuando está unida. Cuando está unido, cuando la gente está unida, es mucho más fácil que puedan identificar a su enemigo real. Cuando está dividida, creen que su enemigo es su vecino. Eso les da un poder inconmensurable. Mientras tengan a la gente señalando al vecino de enfrente porque vota Podemos, porque vota Vox, porque no sé qué, porque es hombre, porque es mujer. Mientras la gente esté señalándose así, ¿sabéis a quién nos señalan? A todos estos. Entonces, es una estrategia perfecta para el político. Mientras yo divido al pueblo, el pueblo no se fija en las cosas que nosotros hacemos mal. Piensan que la raíz de los problemas es el prójimo, es el vecino. Y eso es terrible, gente. Absolutamente terrible. Cada vez me siento más desapegado por España y me da pena. Porque al final es el pueblo quien permite esto. Efectivamente. Y es muy triste. Es muy triste, sobre todo, que se haya instruido a la sociedad en mirar para otro lado. Es terrible eso, tío. Porque al final se distorsiona. Se distorsionan las causas reales. Y si tú no conoces las causas reales, nunca vas a poder solucionar el problema. Y yo creo que todos los que estamos aquí compartimos un poco esa mentalidad de... A nosotros lo que nos gusta es... Damos por hecho que va a haber problemas en todos los sitios. Pero yo creo que todos queremos solucionarlos. Y no nos dejan solucionarlos. O sea, la propuesta que nosotros hacíamos de seguridad femenina la tiraron porque son sexistas. Ellos son sexistas de verdad. Y tú, por el hecho de ser hombre, pues tú en esto no puedes hablar. Tú no vales. Es muy frustrante. Esto yo creo que haré un vídeo específico con Jonathan. Y podemos hablar así como en términos generales, más generales, de lo que vivimos. Y bueno, que es una pena. Porque si nos pasó eso a nosotros, imaginar todo lo que no pasará por ahí. Y el talento que se desaprovecha. Y el talento que se desaprovecha. Y el talento que se desaprovecha.